¡Suscríbete al canal! ...conversaciones en los bloques anteriores, con el plan para desintegrar a la Argentina, que nosotros tuvimos públicamente expresado a el Rabino Bergman, que era ministro de Ambiente, ¿no? El ministro de Ambiente del gobierno de Macri, que lo dijo actualmente, literalmente, Argentina como tierra prometida debe ser partida y repartida. Y sin lugar a duda que ese es el plan que tienen. Y naturalmente, en otra cuestión, que es también de suma importancia para las intervenciones del imperio, que la integración latinoamericana la quieren sabotear, la quieren impedir. Eso fue la primera obra o desobra de gobierno, tanto de Macri como de Bolsonaro, es decir, los presidentes que pusieron en Argentina y Brasil, que son los dos países grandes de Sudamérica, grandes en tamaño, grandes en población y grandes en importancia económica y política. Bueno, Colombia también tiene mucha población. Pero lo que hicieron fue desarmar la integración de Luna Sur. Y ahora, fíjense el tema crucial que está en juego, que desde Luna Sur, desde Lula, se está pensando en crear una moneda para el intercambio dentro de la región, que desplace al dólar, cosa que se está logrando en el proyecto de corto plazo, en lo que es el BRICS, que Argentina se supone que se armará parte muy pronto. Y también, bueno, incluso tengo acá anotado acuerdos de, por ejemplo, Indonesia con Corea del Sur. Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo, ¿no? No es una pavada. Doscientos millones, doscientos ochenta millones de personas. Entonces, bueno, Bangladesh también acuerda con India. Y Bangladesh tiene ciento setenta y dos millones de habitantes. Es el octavo país más grande del mundo. Increíble, porque es un país pequeño en tamaño. Pero bueno. Y para ir un poco a algunos aspectos que escribí para la nota semanal de la nacionalipopular.com, de la NACA Fox, que tenía temas que nosotros ya hemos hablado muchas veces, pero no está mal reiterarlos. Lo titulé a mi nota semanal, bajar gastos versus subir ingresos. Porque creo que hay un eje muy importante para conversar. Iba a decir convencer, pero bueno, sí, convencer también, ¿no? Abrir la cabeza, convocar al pensamiento. Eso también se trata, ¿no? Cuando uno dice convencer. Que sin poner una idea, no, es despertar la vocación por saber la realidad del otro. Es decir, convocar al pensamiento crítico. Entonces, el convencer no es imponer, sino que es explicar, enseñar, abrir la cabeza, ¿no? Y bueno, junto por el cambio y la libertad avanza, sostienen que hay que bajar el gasto público. Esto ya lo sabemos, el tema del FMI. Bajar el gasto público para eliminar el déficit fiscal, ¿no? De hecho, Bullrich, Larreta y Milley manifiestan explícitamente que si fueran gobierno, bajarían los gastos en seguridad social, bajarían la inversión social y también procederían a las privatizaciones. Ahora, el tema que nosotros muchas veces lo hemos conversado en este programa, y que también lo ha mencionado Cristina Fernández, es que otra forma de resolver el problema fiscal, además de bajar el gasto, ¿cuál es? Aún teca los ingresos. ¿Cuál es el problema del déficit fiscal? Que el gobierno gasta más de lo que recauda, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la forma de solucionarlo? Bueno, gastar menos, pero ¿gastar menos? ¿Gastar menos en dónde? ¿No? Porque el gasto público se divide en seguridad social, salud, educación, cultura, ciencia y técnica, transporte, turismo, comercio, promoción y asistencia social, vivienda, urbanismo, agua, medio ambiente, energía, combustible, minería, trabajo, industria, seguro, finanzas, administración pública, defensa y seguridad. ¿Qué es lo que vas a bajar? Porque bajar cualquiera de esas produce una herida, un dolor muy grande en el ejecuto de la economía y en los sectores particulares a los que están relacionados con ese gasto puntual. Entonces, decime, ¿cuál es el gasto que vas a bajar? Y claro, en realidad ellos lo dicen muy fácil, ¿no? Es decir, bajar los gastos de seguridad social, es decir, bajar las jubilaciones, bajar los sueldos. ¿Qué es lo que han hecho? Nosotros, no está mal que lo repitamos, ¿no? Porque nosotros hace no tanto, en el 2015, teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de toda Latinoamérica. No puede ser tanto. Entonces, lo que han hecho fue bajarlo. Claro, este gobierno no lo ha revertido, esa destrucción tremenda que hizo Macri, pero justamente la destrucción tremenda que hizo Macri, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que la hizo? ¿No? Es decir, eliminó impuestos para los sectores más ricos y entonces el peso de los impuestos sobre quién recae, sobre los no ricos, mediante estrategias tales como los tarifazos, ¿no? Entonces, hizo que las corporaciones intermediarias, que los consorcios exportadores, que las grandes oligarquías, los grandes terratinientes, dejen de pagar impuestos y entonces, ¿sobre quién recae la necesidad del Estado de cobrar impuestos para financiar el gasto público? ¿Sobre quién recae? Lo digo de manera sencilla. O sea, si los ricos no pagan, ¿le vale? ¿Sobre quién recae el peso de los impuestos? Es decir, uno de los puntos que siempre hay que analizar es, no el de la presión fiscal en realidad, porque, vieron que es muy fácil decir presión fiscal y por ahí el que no entiende decir ¿a qué me suena presión fiscal? ¿Qué significa presión fiscal? ¿Y cómo yo siento la presión del fisco sobre mis espaldas? Bueno, no. Presión fiscal es un cociente, es una división. Recaudación total del Estado dividido PBI. Eso es presión fiscal. No otra cosa. No es una cuestión, no es una sensación, una emoción, un sentimiento. Es un cociente, una división. Recaudación total del Estado dividido PBI. Entonces, ¿cómo está Argentina en ese cociente? Cerca del 33%. Hay países que viven con menor injusticia y menor inequidad en el mundo, que tienen una presión fiscal mayor. Y es lógico esto. Y sí, porque los Estados recaudan más justamente para solucionar los problemas. Y la mayoría de los países del mundo que tienen una injusticia mayor que Argentina, tienen una presión fiscal menor. ¿Es lógico? Sí. ¿Por qué? Y porque el Estado tiene menos plata para resolver los problemas. Ahora, el problema que tenemos en Argentina, ¿cuál es? Y que los sectores más ricos no están pagando, están evadiendo, están mintiendo sus declaraciones juradas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la presión fiscal sobre quien recae sobre las espaldas de los no ricos, ¿cierto? Bueno, entonces, dicho esto, también hay una cuestión que tiene que ver con modos de financiación, ¿no? Porque de esto también hemos hablado mucho. Hay que aumentar las fuentes de recaudación. Obviamente que la cuestión de la que siempre se habla, de recuperar los puertos del río Paraná, de cargar el área de la arena para evitar que nos roben los consorcios intermediarios a través de nuestro comercio exterior, de nuestra pampa húmeda, aumentar la recaudación por ahí. Pero también decían las privatizaciones, por ejemplo, ¿no? Y fíjense cuán perverso es el negociado que tienen. Porque privatizarían las agrolinas, privatizarían el YPF. Ahora, también hablan de Vaca Muerta, ¿no? Y Vaca Muerta, esto lo dijimos hace pocas semanas, lo hemos conversado, Vaca Muerta, a través del gasoducto Néstor Kirchner, va a poder ser distribuido ese gas a todo el territorio nacional y también va a llegar a nuestros países limítrofes, dentro de los cuales forma parte Brasil, que es el séptimo país más poblado del mundo. Entonces, tenemos una posibilidad de cambiar el saldo, cambiar el saldo energético del país. Y eso fue producto nuestro, producto de que el gobierno de Cristina Fernández renacionalizó YPF luego de las privatizaciones que hizo Milley, perdón, Macri, ¿quién fue? Menem, otra M. Perdón, me confundí las M's, las M's ven de patrias. Bueno, y el gobierno de Cristina Fernández renacionalizó YPF y con nuestro trabajo y con nuestros impuestos hemos construido y estamos construyendo este gasoducto que nos va a permitir cambiar el saldo de nuestra balanza energética. Ahora, ¿a quién le pertenece eso? No pertenece a nosotros. Si nosotros lo hicimos, el conjunto del pueblo argentino. Quieres privatizar lo que sería, regalárselo a un consorcio extranjero, como ya hicieron antes cuando se lo entregaron a Repsol o cuando le entregaron a líneas argentinas a Iberia, ¿cómo se llamaba? Marzán, el ala de Iberia que lo tenía, a través del cual no solo que nos vendieron aviones, nos vendieron oficinas que teníamos en ciudades estratégicas en el mundo, sino que... Y vías, y vías. Utilidades a través de los canales de fuga, ¿no? Entonces, son una serie de cuestiones... Ahí te quería hacer una pregunta, Horacio del Prado. Dale. Hola, Julián. A propósito de cosas que me resuenan mucho por lo que estás diciendo, que despiertan muchas preguntas, te quiero preguntar una que está en relación con lo que has dicho. ¿Qué opinás, qué opinión tenés sobre la acción que lleva adelante Santiago Maratea, el influencer que está recaudando para Independiente? Mirá, nosotros tuvimos... Yo soy hincha de River, ¿no? No importa, digamos, no viene la rivalidad de futboleras acá a hablar. Él también es River Platense, si no te da problema. Tranquilo, 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 habla con calma. Claro, pero nosotros tuvimos una presidencia en River, Aguilar, que se robó absolutamente todo, ¿no? Bueno, Independiente viene de un ciclo en el cual también vienen ocurriendo este tipo de cosas. Y la verdad, que haya una acción que permita restablecer el equilibrio financiero de uno de los clubes más importantes de la historia del fútbol mundial, a mí me satisface como hincha de fútbol. Ahora, las cuestiones internas de cómo es que aparece este sujeto tan importante en este sentido, ¿no? Y, bueno, no estoy al tanto de algunos detalles, tal vez, que debería correr para... para... apuntarme al micrófono, por favor. Hola, hola. Apuntá al micrófono, porque sí... Ah, bueno, bueno, bueno. Te vas y venís. En principio, digamos, la cuestión futbolera, como decía, ¿no? Y además institucional. Nosotros hemos recordado también hace no tantos años también Racing sufriendo una crisis profunda, ¿no? Lamentablemente hemos tenido al mando de clubes de fútbol delincuentes que han arrasado con los presupuestos que han vendido los jugadores, que han vendido a las inferiores. Una cosa impresionante, lo que hizo Aguilar en River fue una cosa de locos, que, digamos, finalmente terminó con el descenso de River, ¿no? En ese momento, este, tras... Todo se paga. Sí, claro. Julián, muchísimas gracias. Un abrazo enorme para todos. Un abrazo al viejo que cumple años hoy. Nada, gracias, gracias, gracias. Le mando. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas. Gracias.